El ADN del rock está en Flash Black. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un especial muy particular de Flash Black para este fin de año. Mi nombre es Sergio Albite y esta entrega es en lo que llegamos en la cuarta temporada, que por ahí será del 2022, que obviamente no falta tanto. Pero lo que les vengo yo a hablar hoy, muy especialmente, es de mis discos favoritos de este 2021 que ya se está acabando con Tokio. Quiero empezar con el disco de Greenleaf, que se llama Echoes from a Mass. Greenleaf es una banda de Suecia, de hard rock, enfocada al stoner. De hecho, creo que tienen mucho esa tendencia de Cayus, de inicio de los 90, de lo que crearon Josh Homie y compañía, que también estaban en la alineación John García, Bram Bjork y Nico Liberi con ese rock desértico muy californiano. El sonido de este álbum tiene una producción muy cuidada, muy limpia, pero a la vez es un sonido gordo, es estruendoso. Me gusta mucho el acabado que le dieron a las guitarras. Creo que han hecho mejores discos como lo fue Trails and Passes de 2014. Creo que tenían un poquito de rolas más enganchantes porque ellos acostumbran a hacer eso, como coros muy, muy atrayentes al oído. Y creo que este disco sí tiene algunos momentos de aquellos. El grupo es dirigido por Tommy Holapa, perdón por mi sueco, que también es parte de un grupo que se llama Dozer, que también es otra gran banda de stoner de Suecia. Echoes from a Mass de Greenleaf. El segundo álbum fue de mis favoritos en el 2021. No es precisamente un LP, sino un EP. Se trata de An Unexpected Reality de Gatecreeper, que es una banda de death metal de Estados Unidos. Y el sonido de este álbum obviamente predomina al death metal, pero de vieja escuela, el que se hacía precisamente también en Suecia. Muy en el estilo de Dismember o en Toomb. Es un EP de ocho rolas, muy cortas. De hecho, la mayoría no duran más de uno o dos minutos. Todo el EP dura 17 minutos, tiene pequeños pasajes de trash, pero sobre todo de black y de doom. Y estos dos últimos predominan en el track que cierra el álbum, que se llama Emptiness, que es de 11 minutos. Creo que Emptiness tiene cierta inspiración en cuanto ambiente al álbum de And Justice For All de Metallica. No es que suene similar a ese álbum, sino que al escuchar la rola te crea una sensación muy parecida al que te creó por primera vez And Justice For All. Ahora, el tercer disco que también me... Pues la neta sí me prendió muy chido en este 2021. También no es ningún LP, sino es un EP. Se llama Forge Your Future de la banda Spirit Adrift, otra gabacha de Texas. Ah, no, perdón, de Arizona. Es un EP de tres rolas, heavy metal clásico, con un poco ahí de Iron Maiden y también de Doom. Sus rolas llegan a ser como a medio tiempo, lentonas, potentes. Este grupo me llamó mucho la atención desde el 2017 con su disco Chorus of the Conception, que era una mezcla entre Trouble de finales de los 80, que es un grupo Doom, también de Estados Unidos, que se combinaba mucho con el Ride the Lightning de Metallica. Creo que eso es lo que logró Spirit Adrift en ese disco. Pero ya en 2020, con el álbum Enlightened in Eternity, fue donde realmente me ganaron, porque ahí ya le entraron al heavy metal tradicional. También mantuvieron la línea de Trouble, pero inyectaron el Metallica, pero del álbum negro. Flash Black Los últimos dos discos que voy a mencionar sí son LPs. El primero es Brightin, de Jerry Cantrell, que es su primer álbum solista en 19 años. El disco muestra la madurez de Jerry Cantrell, no solo en el ámbito musical, porque ya suena muy country, sino también de él ya pues todo un señor. Por ahí ya estaría como en los 50 y cacho años. En el álbum tiene invitados de lujo, creo yo, como Greg Pucciato, que era cantante de The Dilling Earth's K Plan. También en el bajo tiene a Dove McKagan, de Guns N' Roses, y en la batería, entre otros, tiene a Abe Laboriel Jr., quien es baterista de Paul McCartney, y además es sobrino de Johnny Laboriel. El álbum lo mezcló Joe Barresi, quien ha mezclado a artistas como Soundgarden, Monster Magnet, Bad Religion, Tool, Cayuse, y también ha producido a, por ejemplo, a Queens of Stonehenge. Como dije, es un disco muy country, pero también creo que se identifica mucho el aire que le da Alice in Chains, inevitablemente a Jerry Cantrell. Este álbum no es tan depresivo como a veces podría llegar a ser Alice in Chains. Creo que va de un sentido un poquito oscuro a la luz. Va cerrando con un cover de Elton John, del track Goodbye. Y por último, este álbum, la verdad, es el que más me sorprendió en el año. No es solista, pero es un proyecto en conjunto que tiene Roddy Bottom, tecladista de Faith No More, con su novio, Joey Holman. El proyecto se llama Man on Man y el álbum es su homónimo. También se llama Man on Man. Tiene un estilo y sonido indie rock con pop y a medio tiempo teclados ochenteros. Y creo que es muy divertido. Recomiendo la canción It's So Fun To Be Gay. Para quienes están sedientos de proyectos alternos a Faith No More de sus integrantes, que no sea Mike Patton, creo que le pueden dar whatsapp a este Man on Man de Roddy Bottom. Estos cinco fueron mis discos preferidos. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y apoyando también en redes sociales. Tomamos muy en cuenta sus comentarios. Síganos en Instagram. Estamos como arroba Flash Black Pod. Al Giorgio lo encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Medinaudio y a mí también en ambas redes sociales como arroba Al Buitre con B de Vaca. Chido. Gracias a todos por darle whats y me despido ya de Flash Black. En este 2021 ya me volverán a escuchar en el 2022. Venga. Gracias. Soy Sergio Albite y les mando un abrazo y feliz año nuevo y feliz Navidad. Venga de ahí. Flash Black Un podcast 100% satanizado.